Señoras y señores, Nichis, gente que nos mira desde la tumba, hoy tenemos el juego del Michi Simulator. Bienvenidos sean a una transmisión en directo de Xilogamex en la que jugaremos el juego. Hay que quitar esta música. No hay necesidad de eco, no hay necesidad de música. ¿Por qué tanto drama? Ni siquiera hay necesidad de música. Vamos a jugar Michi Simulator. Es un juego que se ve que está muy bonito. No sé para qué le estoy metiendo tanto drama. El juego se llama Stray. Acaba de salir el día de hoy y se trata de un gato. Un gato con superpoderes. No, 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 un gato que va a salvar el mundo. No, un gato con mutaciones como el tiburón de Man Eater. No, 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 ya quisiera. No, es un gato. Y ya. Sí, se trata de un gato, pero podría ser un muy buen gato. Yo qué sé. Damas y caballeros, esto probablemente va a ir para YouTube. Así que si quieren saludar a alguien, quieren declararle su amor a alguien aquí. Ahora mismo. En este mismo instante, yo nada más les aviso por si hay amor que confesarse con que se confiese aquí ahora mismo. Espacio de guardado. Partida nueva. Iniciar partida. Y tú que estás viendo esto en YouTube, jálate a los directos de Twitch donde jugamos esto. Mira, estamos jugando este juego el mero día de salida. Tú no lo estás viendo el día de salida, tú lo estarás viendo después. Pero en Twitch lo estamos jugando justo cuando salió el juego. Así que si quieres ver estos gameplays en exclusiva antes que todos, jálate a los directos de Twitch todos los días. 7 p.m. hora del centro de México. Estamos en directo para que no te lo vayas a perder. Mira un gatito. Mira dos gatitos. Y está lloviendo. Hola mamá, soy famoso Luis. Por acá. Tres gatitos, cuatro gatitos. Vale, vale. Mira cuatro gatos. Cuatro gatos. Perdónenme, perdónenme. Creo que les he mentido. Creo que les he mentido. Yo les dije que esto iba de un gato. Pero al parecer va de cuatro gatos. Y yo soy este. Ya mira, no hay tutorial, ¿eh? Los tutoriales son para los estúpidos. No, esto no es... Esto ni tutorial tiene, ¿eh? Esto es acá, mira. Directo al grano. Eres un gato. No es tan difícil, ven. No es tan difícil. Oh, una cola. Ah, 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 no. Instinto de gato, aléjate de mí. No, cola. Cola, cola. Eh, tranquilos. ¿Qué hay niños viendo el video? Calma, calma. Calma, gatitos. Calma, gatitos. No empecemos con cosas. Aquí hay otro gato. ¿Qué? Un tiro. Un tiro entre gatos. Mira, si le atiné. ¿Qué onda con mi gato? Mi gato siempre se pone de panza para arriba. Nah, mi gato no la arma, chaval. Yo creí que si esto se trataba de gatos, yo iba a ser el gato alfa. Pero mi gato es el que siempre se pone panza arriba, entonces no soy el alfa. ¿Y ahora qué? Ok, infidelidad de gatos. Este gato anda con todos, al parecer. Igual y son gatas. No sé. Nos acostamos aquí. Porque está lloviendo. Y los gatos odian el agua. No sé si ustedes lo sabían, ¿eh? Pero los gatos odian el agua. Así que... No pienso salir cuando está lloviendo. No pienso obligar al gatito a que salga. Mira, el gatito dormilón. Ahorita checo enigma. Ahorita checo enigma. Ahorita eso, ¿eh? Ahorita lo reviso, enigma. Vamos a checarlo. Top momentos más otakus de los gatos. Michiarem, ¿no? Michiarem. Se me hace que no trae, men. No, enigma, no trae. Ya, ya, de aquí ya lo watché. De aquí ya lo watché, enigma. No trae. No trae. Confirmado. Dentro del mundo. ¿Ha chubado así esas letras? ¿Y esas letras tan extrañas? A ver, ya les digo que si esperan un gato con mutaciones como Man, Ether o algo así. No, no, no creo, ¿eh? Lo habrían mostrado en el tráiler. Y en el tráiler lo único que se ve es que eres un gato. Y que vas por la ciudad. No hay más. Entonces, quiero pensar que esto se va a tratar de que soy un gato nada más y que voy por la ciudad. Pero vamos a ver si podemos hacer cosas interesantes como gato. Siempre me he preguntado qué tanto hacen los gatos cuando andan por ahí dando el rol. Hoy tengo la oportunidad de averiguarlo y no pienso desaprove... ¡Ay, mire esos reflejos en la guagua! ¡Gato negro! ¡De mala suerte! ¡Eh, mátalo! El gato ya se los digo que no hace nada. O sea, lo único que hace es moverse y hacer miau. Mira, si presiono el círculo... Hace miau nada más. Es todo. A ver, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer por acá? Síganme, gatos. Eh, sí, soy el alfa, ¿eh? Soy el alfa de la manada. Soy el alfa de la manada. Sígueme, mendigo gato. Mendigo gato rejuego. Seguramente es Verón. Ese mendigo gato, seguro... No, ya lo vi. Ya lo vi. Ese gato que se quedó hasta por allá seguro que es Verón. No. ¿Por qué tenía que...? O sea, no puede ser posible. Ni aquí me puedo librar de ese men. Acá hay agua, ¿no? Creo que nos convenga venir para acá. Porque de este lado hay agua. Ay, no, mira. Soy un gato. Tengo equilibrio perfecto. ¿Y luego de acá para acá? Sí salto. Sí puedo saltar. Síganme, gatos. ¿Qué es esto? Estamos bebiendo agua. De momento las cosas no van más allá de lo que yo creo que hacen los gatos cuando nadie los ve. De momento. Igual y más adelante. Hacen algo más interesante. ¿Miau? ¿Miau? Ahí ya van a empezar otra vez con sus... Como volar. No sé. Había una canción que se llamaba El Gato Volador. Igual y... El Gato Volador. Igual y ahorita lo intentamos. Ahorita intentamos a ver si podemos hacer que el gato vuele. A ver, gato. Vuela, gato. Aviéntate por el gato. No se puede. No se puede tirar el gato. Desgraciadamente no se puede tirar. Gato cochino. Son muy cariñosos estos gatitos, eh. Hay que decirlo. Estos gatos son muy cariñosos. Se quieren mucho. Mantén para hacer cadena de saltos. Ok. Cadena de saltos. Eh, gatos. ¿Quién es el alfa? ¿Quién es el alfa, gatos? ¿Quién es el alfa, mendigos? Gatos, aléjense del gato negro que es de mala suerte. Míralo. Ya se te atravesó. No, ya. Mil años de mala yuyu. Oye, los reflejos se ven... ¿No se ven mal? Los reflejos en el agua no se van... No se ven nada mal. Mantén R2 para observar. Con esto observamos. Watchamos. Michi Simulator. De momento no es más que un Michi... Ojo ahí, eh. Algo está a punto de suceder. Ese soy yo, no me digas. No me digas. ¡No, gatito! ¡Ayúdenlo, no se han ojado! ¡No, mendigos gatos! Nomás se quedaron bien. Nomás se quedaron... ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Sí vieron? Esos mendigos gatos nomás se quedaron viendo, chat. ¡No! ¡Me aplicaron la mufasa! Creo que me hablan, eh. Me están gritando... ¡Sí, te moriste! ¡Ay, creo que tengo la patita rota! ¡No! ¡Se desmayó mi gatito! ¡Se desmayó mi gatito, chat! ¡Menos una vida! ¡No, no manches! Empezamos fuertes. ¡Que viva el Michi! ¡Pues ya no vivió, men! ¡Ya se murió! ¡No, está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué pasa por acá? ¿Qué es eso? ¿Soy yo? ¿Comiendo basura? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Se lo vieron, no? ¡Me agarraron! No sé qué era eso, pero... No es un animal que yo conozca. Vale. Parece que ya me siento mejor. Bueno. Menos una vida. Una de mis siete vidas. Eso suponiendo que todavía tuviera las siete. Una de mis siete vidas ya se fue por el caño. De momento. Una de mis siete vidas se fue por el caño. De momento. Mira, aquí es donde estaban las cositas esas comiendo. Estaban comiendo de la basura. Y esto se abrió. Y pasaron por aquí. Ok. Esto ya es una ciudad. Pasamos de las alcantarillas... A la ciudad. Ciudad muerta. No me digas que no hay humanos. No me digas que no existen... ¿Es cierto que los gatos van a reinar en el mundo después de que los humanos nos hayamos extinto? Todo era cierto, chat. Las teorías conspiranoicas de internet... ¿Qué es eso? Las teorías conspiranoicas de internet tenían razón, chat. Después de que los humanos nos extingamos... Los gatos dominarán el mundo. Aunque no veo al mío muy dominante que digamos, ¿eh? Vale. Estoy buscando las cositas esas que se escondieron. Pero no las guasho. No las guasho, chat. Voy a subir por acá. Por acá. Ok, si se puede. Saltan muy alto los gatos. ¡Eh! Una cámara de seguridad. No, espérate. Que sí hay humanos. Amén, diga. Cámara chismosa. Deja de perseguirme. Vale. Creo que sí. Hay una cámara de seguridad. Aún hay electricidad. Mira. No, esas cosas no son... Esas cosas no son de este planeta, chat. Esas cosas no son de este planeta, definitivamente. ¿Qué es esto? Una persona muerta. Se los dije. Se los dije. No, espérate. Es un robot. Es un chapi. Esto que está aquí es un chapi. Mío, mi chapi. Ok. Esto es un futuro, ¿eh? Esto es el futuro. Hay robots bastante avanzados. Aquí hay un letrero al que me puedo subir. Y luego subirme acá. No sé para qué, pero... ¡Jala! O sea, puedo hacerlo si yo quisiera. Puedo hacerlo porque soy un gato. Puertas, obviamente no puedo abrir. Mira, otro chapi. No, se me hace que sí están extintos. Se me hace que estamos extintos. ¿Cucarachas gordas? Puede ser, ¿eh? Sin humanos... Sin humanos en el mundo. Que exterminen a las cucarachas. Puede que las cucarachas y las ratas se hayan apareado para dar vida a una nueva especie. Toda loca. Y adamada cucarrata. O la rataracha, ¿no? Son ratarachas. Esto luego, luego se ve que son como desechos tóxicos. Que ni de chiste pienso tocar. Vamos por aquí. Por aquí. ¿Qué habrá pasado en este mundo post-apocalíptico? Tecnología. Follow me. Hay un gato. Y dice, follow me. ¿Algún gato me está diciendo que lo siga? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es esto? Un balde. ¡Mira! Tengo un baldecito. ¿Para qué son los baldes? A ver, vamos a... ¿Se podrá llenar un baldecito? El balde no se llenó, chat. No sé para qué traigo un balde. Pero mira, me lo voy a llevar porque... Puede que... Es inteligente el gato, ¿eh? Es un gato... Se puso albañil el gato. El gato albañil. El gato limpia vidrios, ¿no? Ok, mira. Tienes que ir resolviendo como puzles con pintura. Eso era total y completamente innecesario, gato. O sea, no había ninguna necesidad... De que tiraras ese bote de pintura, gato. Y ya tiró otro. Y el gato truco. El gato con 200 de IQ. No lo tires, gato. No, gato, gato. No, gato. Bueno, pero ya es el último. No, no, gato. ¿Se me estás oyendo que no tires ningún...? A ver, gato. Vamos a dialogar. Eres un gato inteligente. Creo que tú y yo podemos dialogar y entendernos. Si te digo que no tires botes... Es un buen plan porque no hay ninguna necesidad. Vale. Y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas. Ah, vale. Ese sí era necesario. A ver, de todos los que tiraste, ese es el único que realmente era necesario. El único que valió la pena tirar. Follow me. Y se apagó. Ahora voy a dejar patitas azules por toda la casa. Oh, sí. Oh, sí. Patitas azules everywhere. Cosas de gatos. Se los dije. En este juego eres un gato. Y cuando digo que eres un gato, pues es... Ni modo. Eres un gato con todo lo que conlleva. Mira. Esas son las cosas. Esas son las cosas. ¿Ven ese letrero de ahí? Ese dibujo. Ese dibujo en la pared. Ese dibujo en la pared. Ya deja su boca para verlo mejor. Y voy a tirar todo esto porque soy un gato. Y los gatos tiramos todo. Ser un gato es ser un gato. Claro que sí. Oye, pero sí es, ¿no? Sí son las cositas. Lo siento muchísimo, Epsilon, pero me tengo que ir. Sale, brother. Cuídate. Se parece el gato de mi primo. Que una vez tiró su PC. F. F por tu primo. ¿Por qué brilla ese cuadro de ahí atrás? ¿Tendrá algo importante? No lo sé. Pero yo pasaré por aquí abajo. Más cubetas. Bajamos bien profesionalmente. Gato. Mira, ahí hay cosillas. Sigilo. Sigilo de gato. Se fueron. Me pregunto si en algún punto tendré que pelear contra ellos. Esto es Ray Tracing. Parece como que tiene, ¿eh? Parece como que tiene. A ver, subo por acá. Y luego de acá. Subo por acá. No se puede. Ok, olvídenlo. Olviden todo lo que he dicho. No se puede subir ahí. Como que hay electricidad. Y luego ya no hay electricidad. Cuando hay estas cosas, hay electricidad. Y luego se van y se quita la electricidad. Íralos, íralos, íralos. ¿Qué son esas cosas? Ah, lo maté. Creo que le acabo de dar crank a un robot chat. Creo que acabo de darle crank a un robot. No estoy seguro, pero creo. Subimos por acá. Subimos por acá. ¿Habrá coleccionables o cosas así? No tengo idea de si habrá coleccionables o cosas interesantes por aquí, ¿eh? No sé, lo único que hay son esos... Ok. Lo único que hay son esos marcianitos. No sé si serán marcianitos o qué serán. Se parecen a las arañas que salen en... En Half-Life. No, 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 no. Mantén R2 para correr. Corre, 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 corre. ¡Ay, ay, ay! Les dije, se los dije. Mátalos, gato. Mátalos, gato. Mátalos, gato. ¡Uy! 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 ¡Que me saldan encima! ¡Que me saldan! ¡Uy! 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 ¡Mahúyales a tus compas a ver si llegan! ¡Ay! ¡Mahúyales a tus compas a ver si llegan! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Que me agarren! ¡Que me agarren! ¡Que me agarren! ¡Que me... ¡Que me pescan! ¡No! ¡Que no me pesquen! ¡Que no me pesquen! ¡Uy! ¡Uy! Venga, los libros. Tengo reflejos felinos, chato. Tengo reflejos fel... ¡Uf! Tengo reflejos felinos. No sé qué me quieren... Me quieren comer estas cosas, ¿eh? Me quieren tragar. ¡Ay! ¡Ay! Me quieren tragar. Me quieren tragar. ¡Aviéntate un tiro, gatito! ¡Yo confío en ti, gatito! Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. ¡No, no, no, no! Me muero, no me muero. Aviéntate un tiro con ellos, gatito. Yo confío en ti. Vale. ¿Ya estamos a salvo? ¿Las cosas esas no me... No me comieron? No hay humanos Ya recorrimos un buen pedazo De la ciudad muerta Y por algo se llama Ciudad muerta Esas luces que son como Stranger Things Según las luces dicen que vaya para acá Y se apaga No se chat Esto está muy sospechoso No hay humanos Los robots están como destruidos Y el único que me encontré funcional Le metí un garrazo y se murió No me suena que haya Más vida en este planeta Más que los gatitos ¿O ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Teorías conspiranoicas? ¿Están muertos los humanos? ¿Tal vez? ¿Se extinguieron? ¿Una raza alienígena los mató? ¿Los conquistó? ¿Y por eso solamente quedan esas cosas Que definitivamente no son de este planeta? ¿O tal vez una invención? ¿Una mutación? ¿Los asesinó a todos? ¿Se vuelve tétrico esto? Esto se está poniendo tétrico La historia del Michi Que descubrió la verdad sobre el mundo moderno Vale, por aquí no es Va a ser por acá Luego por la tabla Luego por acá No hay coleccionables O sea, no hay nada que recolectar No hay nada que Que conseguir O sea, simplemente tienes que hacer que el gatito Llegue a su destino Y su destino es incierto ¿Sabes? Quiero pensar que estoy tratando de llegar con mis amigos gatitos Estoy tratando Pero es que hay cámaras de seguridad ¿Quién me está viendo por las cámaras? ¿Quién me está guachando por las cámaras de seguridad? No entiendo Y la música está muy Muy misteriosamente misteriosa Y si me meto y lo hago girar desde adentro Funciona ¡Funciona! Ahora salgo de aquí Subo por aquí Y luego subo por acá Ahí está Mira, hecho Lo hemos superado Michi Simulator Michi Simulator Pero en el mundo post apocalíptico No sé qué caramba sucedió con los humanos Pero Esto No suena bonito Si no hay humanos ¿Cómo hay electricidad? Eso es ¡No! ¡Gatit! Vale No se muere La parte buena La parte buena es que el gatito no se muere Ya perdí una vida Cuando me caí del barranco Ya no quiero perder más vidas Por favor Que no se pierdan más vidas de gatito Que no se pierdan más vidas de gatito A ver A ver Venimos por acá Por acá Mira, mira, mira Mira tú Mira tú Por aquí Arriba del letrero Por acá Y por acá Y luego De aquí va a ser para este lado Y luego de ahí No creo que llegue para allá No soy lo suficientemente gato Pero sí que puedo llegar por aquí Y tumbar la tabla que está allá en la parte de arriba ¿Qué estás haciendo gato? Espérate A ver gato Sube por acá Y ahora Sube por ahí Eso Y ahora Tumba esto gato Eso es Ahora sí Pasamos por este lado Llegamos por acá Ya me vi Ya me vi Pronto llegaré con mi familia gatuna Pronto llegaré con mis amigos gatos O hermanos gatos O novias gatas No sé Pero llegaré con ellos Tarde o temprano Esto según dice Que hay que venir para acá Y luego para acá Venga Pues ya llegamos Pero Creo que hay que seguir subiendo Y seguir subiendo Y Y Vale aquí hay una tabla No la había visto Esta tabla Y luego de aquí va a ser para allá Mira las lucecitas te dicen para dónde Es para allá arriba Y luego para allá arriba Las lucecitas dicen a dónde ir No sé cómo Las lucecitas me dicen para dónde Igual hay una raza Igual hay una raza Extraterrestre de gatos No lo sé Una raza de felinos extraterrestres Y ellos fueron los que extinguieron a la raza humana Y solo dejaron vivir a los felinos Porque pues son Son ellos Pero menos Menos evolucionados Chance y eso fue lo que sucedió Mira aquí hay una puerta Con una rejilla en la que puedo pasar Y luego de aquí para acá Las habilidades del gatito Aquí hay algo No sé qué acabo de hacer Creo que desconecté ¿Qué es esto? Es como una especie de batería Oye este gato es demasiado listo ¿No? ¿No les parece como que este gato es demasiado inteligente? Igual y fueron ellos los que nos extinguieron O yo qué sé Departamento ¿Y quién vive aquí? Nadie Por supuesto que no vive nadie Pero hay música Extrañamente hay música Necesito ayuda En el televisor pone Necesito ayuda Cuerpo necesario para descargar Cuerpo necesario Entrar por puerta Enciéndelo Ok No son gatos No son gatos Entra por la puerta Enciéndelo Encuentra un cuerpo Mira Escribo cosas en el teclado Me dice que entre por la puerta Vale No son gatos Gatos hackers Definitivamente no son gatos Es una inteligencia artificial Que al parecer está En la red Y necesita que yo Le consiga un cuerpo Pero es una guía Ok Subiré por aquí Subiré por acá Me llevo esto O tal vez no ¿A qué vine? A ver Me voy a llevar esto Voy a bajar Entonces Es él El que me ha estado viendo Por eso Las cámaras de seguridad Me persiguen Para todas partes Hay una IA Hay una IA Que me está persiguiendo Para que Yo Uno Vale Creo que hay que poner cuatro Creo que vamos a necesitar Poner cuatro de esos Ya conseguí uno ¿Dónde hay otro más? ¿Dónde hay otro más? Creo que allá arriba hay otro Si logro subir por el banquito Lo logré Y luego para acá Aquí hay uno más Bajamos Bajamos Las aventuras Del Michi Hacker El Michi Ingeniero En electrónica Mira Dos baterías Puestas Aquí hay otra Michi Ingeniero En electrónica Al ataque Y por último Esta Michi Ingeniero En electrónica Al ataque Jalando No hombre Ese gato Es bien pro Ese gato Mira No solo sabe leer Este gato Este gato Es súper dotado Este es un gato Mutante Este es un gato Mutante No solamente Sabe leer Sino que Es Absurdamente Listo Cuerpo Se me hace Que es un humano Que pasó Su inteligencia A otro lado No sé No sé No quiero decir Nada Pero podría ser Una teoría loca Una de mis teorías Conspiranoicas Chat Es que Un humano Logró sobrevivir Pasando su inteligencia O pasando su conciencia A una máquina Pero no tiene cuerpo Entonces necesita Necesita de alguien Que le eche la manita Y pues ese soy yo Ya le arranqué la cabeza Le acabo de arrancar la cabeza ¿Qué es esto? No, a ver, a ver, a ver ¿Qué dice la nota esa? No tengo idea ¿Alguien lee ese idioma? ¿Alguien conoce ese idioma Que me pueda decir Que carambas dice ahí? ¿Y por qué se le cayó la cabeza A este men? Ok Lo acabo de descifrar Esto Había que ponerlo aquí Chale, no jalo Creo que ya la cagué No abrir dice Creo No, si jaló el robotcito Válgame ¿Pero qué hacen mis patas Que destruyen robots? Soy el One Punch Cat Vale, ya lo hice jalar de nuevo Lo compuse Lo descompuse Lo descompuse Pero lo volví a componer Funcionó Soy libre, gracias No me podía creer Las imágenes en las cámaras Un gato en la ciudad muerta No, no recuerdo No recuerdo Cómo me llamo Parece que mi memoria Está dañada Llevo mucho tiempo Atrapado en la red electrónica Sé que trabajé Para un científico Que vivía aquí Por ahora Me puedes llamar B12 Eso Es lo que dice En mi exterior La ciudad muerta Es un lugar peligroso Pero parece Que te las Que te las podrás Arreglar Salgamos de aquí Sígueme Y aparte de todo Entiendo el español O sea Soy el gato más listo del mundo Esa llave abre la puerta Me acuerdo muy bien Déjame que te ayude Muy bien Ya queda poca batería Ven aquí Se le está quemando la batería Al robotsito Vas a tener que ponerte esto ¿El qué? Una mochila Y me morí Vale pues fue un gusto Haber jugado esta serie Con ustedes Espero que les haya gustado Si quieren ver más Del Michi Muerto Me dicen Y lo volvemos a jugar Claro que sí Aquí en Epsilon Game X Ahorita por lo pronto Pronto vamos No que nomás anda echadito Lo que sea que le pusieron En la espalda Está muy pesado Creo yo Diseñar en esta mochila Para pequeños Cuadrúpedos Como tú ¿No te resulta cómoda? No te preocupes Te acostumbrarás Digitalicé la llave Y te la guardé En la mochila Pulsa la flecha para arriba Para abrir el inventario Tengo un inventario Va Oye Se va poniendo interesante esto No sé ustedes Pero se va poniendo Interesante la situación Pero sin duda Lo más interesante Es que la llave Tiene un llaverito De disco duro Lo más interesante De todo Es que la llave Tiene un llaverito De disco duro No puedo creerlo Recuerdos Ok Son bancos de memoria Son recuerdos Supongo que serán Recuerdos de Recuerdos del robotsito Tal vez Se va poniendo interesante Esto eh Es muy fácil Si alguna vez Sientes curiosidad Por un objeto Puedes mostrármelo A mí O a alguien más Si es que Nos topamos con alguien Bueno Ahora salgamos De este departamento Se ha guardado La partida Yo creo que por aquí Vamos a ir dejando El juego del Michi Ya se guardó La partida Volver a cargar El último punto De control A ver Según yo Vale Según yo Ya es todo